¡Ah! Tenía la cara dura ese loquero. Señorita Delgado. Sí, señor de las casas. Cancelé todas mis reuniones y no me pasen ninguna llamada. No estoy para nadie. ¿Y si viene el señor Dangmer? ¿Quién? El señor Chacho Dangmer. No sé de quién me está hablando. Ay, sí. Ahora hágase loco. Pero yo voy a llegar al meollo de este misterio. ¡Ah! Pero yo no puedo hacer eso. Yo no soy Chacho Dangmer. Yo soy Luchito González. Un hombre felizmente casado con hijos y una mujer que lo adora. ¡Reina, cálmate! Ahora te gustan las pitucas, ¿no? ¡No! ¡Yo no dije nada! ¿Qué he hecho? Todavía no preguntas sin vergüenza. ¡Mal hombre! Así debería gritar a tu jefe basura para que te suba el sueldo. ¿Estás creído de qué racionazo? ¡Trayidor! ¡Trayidor! ¿A mí cuál no me dices que el cambio habrá venido bien, ah? ¿A mí cuál no me has dicho que el cambio me viene bien, ah? ¿Qué te dibujé, mi? ¿Qué te...? ¡Oye, basura! ¿Por qué me casé con este hombre tan mediocre? ¿Un zancudo? ¿Un mosquito? Una mosquita muerta, diría yo. ¡Basura! ¡Arriba! ¡A levantarse! Mira, pues, a mí me vas a ver bien engañada. Ya, ya, ya. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Abre! ¡Salta! ¡Abre que te remito a contarle a puerta! ¡Otra vez con lo mismo, ¿no? Todo tiene una explicación lógica. ¡Ay! ¡Avestruz! 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 ¡Tumba a la fiesta! ¡Basura! ¡Basura! ¡Avestruz! ¡Avestruz! ¡Tumba a la fiesta! ¡Basura! Una mujer que lo adora a su manera. Pero qué bonito fue volver a ser Chacho Dama. Una leyenda viviente. ¡Ey! 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 ¡Lucho! ¡Estás irreconocible! Lucifer, por favor, no le digas a nadie que vine. Y por si acaso, Chacho Dama no existe, ¿eh? Ah, sí, claro que no existe. ¡Uy! ¡Otra vez ese nombre! Ay, yo tengo que descubrir qué está pasando acá. Un momento. Es el segundo visitante a la oficina de las casas sin un zapato. ¡Luchito! Señor de las casas, aquí están las llaves. Pero mira cómo terminaste. ¡Ah! ¡Ese es mi pupilo! Yo sabía que no me ibas a decepcionar, Luchito. Ah, pero mira cómo te dejó esa bárbara, Aurich. Yo sabía que no la veía hace tiempo, que su marido no la tocaba hace tiempo. Bien, Lucho, bien. Te voy a subir el sueldo. No, señor de las casas, no. Pero claro que sí, Luchito. Lo mereces. Además, lo necesitas. ¡Ese es mi Chacho Dama! ¡No! ¡Chacho Dama nunca más! ¿Pero qué estás diciendo, Lucho? ¡Imposible! ¡Pero se acaba de empezar! ¡Te espero una larga vida de éxito! Pero, señor de las casas, yo soy un hombre casado. No le puedo hacer eso a mi mujer. Lucho. Lucho, dime, por favor, qué fue lo que le hiciste a Bárbara Aurich. Nos besamos. ¿Y? Salí corriendo. ¿Y así quieres que te aumente el sueldo? Me da vergüenza, Lucho. Me has decepcionado. Vete en este momento antes que te despida. Pero, señor de las casas, entiéndame. Soy un hombre de familia. Chacho Dama quedó en el pasado. ¡Chacho Dama! ¡Chacho Dama es el ejemplo de éxito! ¡El ejemplo de hombre exitoso que todos queríamos ser! ¡Y tú! ¡Y tú has podido serlo! Y sin embargo, ¿prefiere ser Luchito González? ¡Qué pena me das! ¡Buenas! ¡Buenas! Busco a Chacho y no me diga que no está, porque aquí tengo su zapato. ¿Ese es? Sí, el zapato del mismísimo Chacho Dama. Entonces, ¿me comunica con él o lo busco yo misma? Un momento. Señor de las casas. Llegó el zapato del señor Chacho Dama. Lucho, llegó tu zapato. ¿Qué? Esa mujer no se rinde. Piénsalo, Lucho. Podrías tenerla a tus pies. Yo ya tengo una mujer a mis pies. Eso ni tú te lo crees. Bueno, piensa rápido, Lucho, porque está por entrar. Ay, no. Ay, no, ay, no. Ay, no. ¡Venga, no puede pasar! ¡No puede pasar! ¡Chacho! Señorita Delgado. ¿Sí? Adiós. Chacho, ¿por qué me dejaste así? Eh, yo... Bárbara. No sé qué ha pasado entre ustedes, pero el señor Chacho Dama llegó con la justa para firmar un contrato millonario que tenemos con el Vaticano. Necesitábamos su firma para la aprobación de un contrato para la construcción de una parrilla de oro para la Basílica de San Pedro. Sí. No sabía. Sí, sí, el señor Dama es el hombre de negocios más ocupado de Latinoamérica. Miguel Ignacio, ¿nos puedes dejar solos? Pero es mi oficina. Está bien. Está bien, pero por favor no se demoren, ¿sí? Ha sido un gusto tenerlo en mi oficina, señor Dama. Y no se olvide, su jet privado lo está esperando. Solo un minuto, Miki. Gracias. Permiso. Te traje tu zapato. Oh, gracias, Bárbara. Gracias. No querías nada conmigo, ¿verdad? Bárbara, fue hermoso recordar el pasado, pero esto jamás iba a funcionar. Yo soy un hombre de mundo. Paro viajando. Y jamás estoy más de un mes en ningún sitio. No me importa. Yo sabría esperar hasta tu próximo regreso. Pero entiéndeme, eso sería injusto para ti. He vivido décadas con tu recuerdo. Chacho, tan solo dame una noche para renovar esa ilusión que me permita seguir viviendo. Solo eso te pido. Así que Lucho era el famoso Chacho Dama. Señorita Delgado, si usted abre la bocota para otra cosa que no sea comer, le juro que la voto a la CAI y la despido. Y personalmente me voy a encargar de que usted se muera de hambre hasta que se le vea solamente el pellejo y el hueso. Así me demore cien años, ¿entendido? Sí, no se preocupe, no voy a decir nada. No quiero que se mencione nunca más a Chacho Dama. Chacho Dama ha muerto. Eres un idiota, Lucho. ¡Suscríbete al canal!